El campeonato nacional que se ganó en Sierra Grande era un campeonato patagónico en la cual fuimos invitados por haber tenido la mejor performance en lo que es Trinkelauken y La Pampa. Bueno, fuimos con ese espíritu de haber obtenido los mejores resultados y bueno, los trajimos el campeonato. La importancia que justamente pone a San Rafael en lo más alto de lo que es la parte de Newcon, que es deporte para el adulto mayor. Y bueno, también se ha obtenido la parte de lo que es pasar Mendoza en los Juegos Provinciales Evita, que le va a dar la posibilidad de ir a Río Tercero, bueno, para ir a buscar lo más grande que hay en los Juegos Evita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!